Ahí te vas La historia de nuestro amor Y que gasta Te vi por la primera una tarde de su mujer Lavando ropa íntima a alegrar el zampán Yo te pide una pizza y tú me la aceptaste Tú largamos cruzarte en nuestra relación Nos fuimos para la cancha a tomarnos la pizza Y nos curamos rajas, hicimos el amor Andame con la tía, que a mí no me importaba El beso del vacillazo en la boca me quedó Y éramos tan felices pasear Andando por las poblas Comandándonos un puente en cada vacillón Hasta que conociste a Levar y Somoia Enmasculentamente de nuestra población Y aunque tú me jurabas un gran amor eterno Yo dividí la mano, puté a ese maricón Y los pies a Luchito, en vez de la funda Estaba ahí de rodillas, haciéndole un mamón Fui donde le valido a reclamar mi honra Por haberte robado, chorreado a este nuevo amor Cojimos los escuelos y garré a un maramo El perrasco del paño le perfumió un pulmón Al ver sobre la falda de su parque Y ya te cruzamos Cuidando a la largaria Como muy bueno por ustedes Y desde aquí te digo ¡Arraga con ser tu madre! Cuéntete por la raca Tu falso amor Tu falso amor Y desde aquí te digo ¡Arraga con ser tu madre! Cuéntete por la raca Cuéntete por la raca Tu falso amor Y desde aquí te digo ¡Arraga con ser tu madre! Cuéntete por la raca ¡Arraga con ser tu madre! ¡Arraga con ser tu madre! ¡Arraga con ser tu madre! Lo que pasa que tú fal... ¡Ay, lo que pasa que tú fal... ¡Ay, lo que pasa que tú fal... ¡Ay! ¡Suéltala, por favor! ¡Ay, lo que pasa que tú fal... ¡Bravo! Ay, lo que pasa que tú fal... ¡Ay, lo que pasa que tú fal... ¡Ay, lo que pasa que tú fal... ¡Ay, lo que pasa que tú fal... No estoy ni ahí con él, ya le veré el cara que... ¡Ay, tú fal... ¡Ay, tú fal! ¡Ay, tú fal! Es su amor Una guitarra y un servidor Un conchumátalo En esta vida me llamo Claudio de Navarrete Aplanta, conchumátalo Paraka 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!